Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Confírmeme, por favor. Sí, se escucha. Buenas noches. Sí, buenas noches. Excelente. Bueno, igual vamos iniciando, nos retrasamos dos minutos, pero igual aquí estamos ya presentes. Bueno, tengan muy buenas noches, respetables y estimados estudiantes. Ahora pues vamos a continuar con otra sesión bien interesante. Traemos algunas pequeñas sorpresas, algunos retos de marketing digital para que ustedes agilicen su mente, para que ustedes entrenen su pensamiento, ya que tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser creativos, y todo esto pues les va a ayudar, ¿Verdad? Por causa y efecto, a obtener mejores resultados, ya sea en su emprendimiento, en su trabajo, en sus proyectos personales. Así que en lo que se conectan los compañeros, ¿Verdad? Ya vamos a pasar la lista, ¿Verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso con lo que estuvimos abordando el día de ayer, y me confirman, ¿Verdad? Si miran mi pantalla, por favor. Sí, se mira. Ok. Vaya. Bueno, el día de ayer, ¿Verdad? Estuvimos viendo, ¿Verdad? Diferentes conocimientos relacionados al enfoque de marketing, conocimientos que nos van a ayudar a mejorar, a crear ese espacio de planificación, ¿Verdad? Marketing, recuerden, no solo es vender, no solo es hacer campañas publicitarias, universitaria, sino que lleva su planificación, lleva su retórica, lleva su, su proceso, ¿Sí? Entonces, con el objetivo de la sesión, ¿Verdad? Durante la semana, pues este es el objetivo de la semana, ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Comprender, vamos a entender esas buenas prácticas de los fundamentos básicos y el tema, ¿Verdad? Que tenemos para esta semana igual es comprensión de los fundamentos de marketing y que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿Se recuerdan? Eh, Carla, si me puede compartir su argumento, adelante, ¿Qué se recuerda? Que estuvimos viendo la semana, en la semana, ¿Verdad? El día lunes y día martes, adelante, le escuchamos. Buenas noches, eh, pues estuvimos viendo el enfoque, los diferentes tipos de enfoque, que hay del marketing, eh, y pues lo de ayer, sí lo recuerdo bastante, que fue, eh, como comúnmente lo llamamos, el uso de las 4P, que incluye el producto, plaza, eh, la promoción y el precio. Entonces, eh, básicamente, pues, recordar, eh, que se basa cada uno de ellos y, pues, cada uno también mencionó cómo lo estaba ocupando, ya sea en su emprendimiento o cómo lo quisiera ocupar, eh, a futuros proyectos. Ok, excelente, bueno, así como decía la compañera, estuvimos hablando del origen del marketing, un poco de la historia, ¿Verdad? De dónde venía, quiénes lo habían implementado, estuvimos hablando de Philip Kotler, también estuvimos hablando de los enfoques, algunos le dan un enfoque más a lo social, el enfoque del marketing integral o integrado, también del enfoque en ventas, en producción, etcétera, pero ahora, ¿Verdad? Tenemos un tema súper importante, un tema interesante, que a mí me gusta impartir lo que es el buyer persona, ¿Verdad? O ese personaje ideal o semificticio basado en datos reales para tomar decisiones, ya sea para pautar contenido, para hacer campañas publicitarias y también para hacer estrategias, ¿Verdad? Para que nos den resultados fructíferos y favorables en el emprendimiento. Vaya, ¿Quién me puede compartir el buyer persona? ¿Quién lo ha estudiado anteriormente? Si me pueden compartir, compañeros. Compañera Carla María, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, básicamente este término viene siendo bastante nuevo para mí. Ok, bueno, no se preocupe, ¿Verdad? Bueno, igual, ¿Verdad? Para los que no, no conocen el término, ¿Verdad? Buyer persona, ¿Verdad? Eh, se refiere, ajá, Esther, adelante. Este, buenas noches. Eh, bueno, solo quería, eh, aportar un poquito. Eh, bueno, eh, yo ya había escuchado este término, y bueno, ya he elaborado algunos, y prácticamente su función es, eh, no solo segmentar, ¿Verdad? Ah, por, por el mercado, sino que en general, digamos, geográficamente, demográficamente, eh, tampoco por, eh, valores, psicográficamente y todo eso, ¿Verdad? Sino que también es como aterrizar más el perfil, eh, de, del segmento, y tratar de venderles, o visualizar como a la persona a la que se les va a vender, ¿Verdad? O a las que se les quiere llegar. Entonces, es como no verlo muy generalizado, sino que ya ver como tratar con personas. Y para tratar de hablarles de esa manera, crear, eh, copies y cosas por el estilo. O sea, los mensajes que vayan ya como mentalizándonos, que van para cierta persona. Entonces, y prácticamente tiene que describir, eh, o tener las características generales de, del segmento, ¿Verdad? Para que sea como más efectivo. Así que eso es lo que sé. Ok. Pero, pero aquí estoy para, para escuchar y aprender más. Ok. Bueno. Eh, es bastante acertado ese argumento. Y, como les digo, ¿Verdad? Lo que diferencia un buyer persona, ¿Verdad? O un análisis de avatar, es que el buyer persona está bien delimitado, ¿Verdad? Tenemos datos bastante específicos. Datos que nos dan estrategias, nos dan variables, ya sea demográficas, variables sociales, variables de microeconomía. Y eso es lo que queremos, ¿Sí? Delimitar marketing. Hacer marketing digital. Ir delimitando el contexto. O sea, haciendo cosas específicas. Eso incluso en metodología científica se le llama pensamiento inductivo. ¿Ah, sí? Incluso lo pueden investigar. Pensamiento inductivo, ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿Cómo busco trabajo, verdad? Con pensamiento inductivo es, el pensamiento deductivo es lo contrario. Es un pensamiento generalizado, ¿Sí? Y como les menciono con el ejemplo, ¿Cómo busco trabajo? Si yo aplico pensamiento generalizado o deductivo, yo digo, ah, voy a ir a dejar mi currículum a la empresa. Y el pensamiento inductivo es entonces, yo tengo que pensar con detalle. Digo, bueno, si están contratando para ventas, si están contratando para ingeniería. O sea, yo tengo que ir a ver, o quiero ir a LinkedIn para saber qué es lo que están solicitando los reclutadores. Están solicitando inglés, Power BI, están solicitando conocimiento de Excel avanzado. Entonces, el pensamiento inductivo es que yo hago un análisis más a profundidad. Un análisis detallado para delimitar. Y, ¿Quién creen que obtiene el empleo más rápido? ¿La persona que fue a dejar el currículum o la persona que aplicó el pensamiento detallado o inductivo para una empresa? ¿Carla? Para mí es el que tiene el pensamiento inductivo, porque se preparó más, porque fue un poco más allá de solo lo general, quedarse con lo que él creería que iba a necesitar para su nuevo trabajo, sino que dio un poquito más de lo que le estaban solicitando. Exacto. Incluso hay una serie en Netflix, ¿Verdad? O también la pueden ver en YouTube que se llama El 3%. Ahí le explican cómo aplicar pensamiento inductivo, pensamiento deductivo y cómo aprovechar ese conocimiento, ¿Sí? Bueno, ahora igual, ¿Verdad? Les dije, ¿Verdad? Aquí vamos a hacer una dinámica, ¿Verdad? No crean que se me ha olvidado, sino que igual estamos acá. Entonces, recuerdan que el día de ayer tomamos asistencia, ya que es un requisito para Insafor y también para nosotros como centro de formación profesional tomar su asistencia, ¿Sí? Entonces, en publicidad, algo que he aprendido es a crear las estrategias. Ahorita vamos a crear una estrategia. Entonces, usted va a mencionar su nombre y a la par de su nombre nos va a dar una respuesta, ¿Sí? El reto de ayer o la innovación de ayer fue cómo aumentar las ventas, ¿Sí? Ahora, vamos a aplicar un pensamiento detallado que en marketing lo tienen que aplicar sí o sí. ¿Sí? Porque ustedes van a hacer estrategias de varios ceros, ¿Verdad? De tres ceros, de dos ceros, de cuatro ceros y el dinero, ¿Verdad? Dicen que se multiplica con idea, ¿Verdad? Con conocimiento y con sabiduría en la práctica, ¿Sí? Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Es que me van a responder la pregunta específica o la pregunta inductiva ¿Dónde conseguir clientes? ¿Sí? Por ejemplo, con Katia, ¿Verdad? Katia Escobar. Ella dice, ¿Dónde conseguir clientes? Ella me puede decir, en redes sociales y en el parque municipal. ¿Está acertado? Sí, porque ya me limitó en dos palabras, ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes practiquemos cuando vamos tomando la asistencia. Así que, ¿Tiene diez segundos, Katia? Adelante, le escuchamos con su argumento y su presentación. Micrófono, no lo tiene activado, si lo activa, por favor. Ok, bueno, sí. Muchas gracias a todos. En dos, serían dos, ¿Verdad? Sería, bueno, en Marketplace. Ok, sí. Ajá, y utilizando plataformas de negocios, digamos. Ok, gracias Katia. Igual, ¿Verdad? Para todos los compañeros, van a mencionar primero su nombre y después van a mencionar la respuesta, ¿Sí? Adelante, José. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Manuel. Sería, digamos, como por eventos. Ok, está en el campo de volantitos y pues, no sé, haciendo un like, ya sea por TikTok, que es que van pasando y pasando. Ah, sí. Ok, adelante, compañera Carla María Álvarez. Hola, buenas noches. Adelante. Mi nombre es Carlos Sería, por medio, hola, ¿Me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Por medio de las redes sociales y por ferias de emprendimientos. Ok, excelente canal de distribución y adquisición, ¿Verdad? Exacto. Eh, compañero Mario, adelante. Buenas noches, eh, mi nombre es Mario, eh, sería una primera fuente, sería por Instagram y la otra para encargarme con alguien para hacerlo boca en boca. ¿Verdad? Ok. Eso sería. Muy bien. Adelante, compañera Salazar, escuchamos. Hola, buenas noches, Gemima Salazar. En mi caso sería por Facebook y en el Café Talón, si es para apoyar a la creación de la publicidad de la Academia de Fútbol. Ok, excelente, bueno, hoy sí, andan con todo, ¿Verdad? Andan bien estratégicos, ¿Verdad? Adelante, compañera Mayra Barrera. Compañera Mayra, ¿Se encuentra por ahí? Creo que le está fallando por ahí el micrófono. Vaya, vaya, vamos a continuar, compañera Jacqueline Valladares. Buenas noches, yo soy Jacqueline. Eh, pienso que a través de encuestas uno puede ir viendo cuáles son las necesidades de los clientes y mientras haya una necesidad, pienso yo de que pueda haber un, este, un mercado meta a poder satisfacer. Ok, excelente, compañera Carla Cecilia, adelante. Eh, al igual que la otra compañera que también se llama Carla, me gustaría hacerlo por medio de ferias de emprendedores y también siempre por redes sociales. Ok, compañera Sandra Asensio. Es por redes sociales y creación de contenido. Ok, eh, compañero Jorge, Francisco, adelante. Adelante, compañero, el micrófono, Jorge, José, Francisco. Hola, sí, buenas noches, mi nombre es Jorge Cerón y yo lo haría a través de Facebook, usando los perfiles ya específicos para poder ofrecer el servicio a las oficinas y todo el lugar donde haya computadoras. Ok, recuerden, verdad, el reto, verdad, de esta sesión, verdad, para mientras tomamos lista, igual estamos aprendiendo conocimientos, ¿Sí? Entonces, eh, la pregunta es, o el reto es, ¿Dónde conseguir cliente, verdad? Entonces, lo van a delimitar a dos palabras o una palabra. Adelante, compañera Suleyma. Le escuchamos, un gusto, buenas noches. Buenas noches, eh, mi nombre es Suleyma Martínez. Yo hablaría a través de una feria de emprendimiento que se hace en el parque de mi sitio y también por grupos de WhatsApp. Ok, buena estrategia, verdad, actualizada. Compañera Matilde, adelante, le escuchamos su presentación. Hola a todos, buenas noches. Y, bueno, yo, por el tipo de servicio que yo doy, me gusta bastante poder conseguir clientes por recomendación o de boca en boca y redes sociales. Ok, excelente. Compañera Ana Ruth Paniagua. Buenas noches, soy Ana Ruth Paniagua. Igual pienso que tiene mucho poder el, de boca en boca y también por las redes sociales. Ok, excelente. Compañera, eh, Tatiana, Gabriela. Buenas noches, soy Tatiana Hernández. Considero que una buena forma sería a través de referidos que nos ayuden a través de la experiencia que ellos han tenido, referirnos a nuevos clientes, a nuevos prospectos. Ok, excelente. Compañera Blanca, Estela. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Soy Blanca Estela. Este, mi método sería, pues, de casa en casa y también por redes sociales. Ok, exacto. Buenas noches, buen, buena estrategia. Ah, compañera Tatiana Gabriela, adelante, la escuchamos. Buenas noches, acabo de, de opinar, anteriormente. Ah, verdad, ah, perdón, quizás me equivoqué, vaya. Isaias Cruz, adelante. Buenas noches a todos. Eh, sí, mi estrategia sería el Facebook por medio de Marketplace, ahí agrega ahí a lo que sean, a las páginas de negocios que tienen, así lo haría. Ok, compañera Ana Lucía Nolasco. Buenas noches, para mí sería WhatsApp Business, compartiendo el link y Business Suite, creo que se llama, de páginas en Facebook. Ok, excelente. Compañera Blanca Marisol. Buenas noches, soy, soy Marisol Galdámez, y yo lo haría a través de redes sociales y a través de Viento. Ok, eh, compañera Daniela Lobos, ¿dónde conseguir clientes? Adelante. Y su nombre. Buenas noches, Daniela Lobos. Eh, conseguiría más clientes a través de Instagram y Facebook, y actualmente sí, contamos con un local que está ubicado a la parte de la alcaldía del municipio. Ok. Y vamos a seguir ahí. Buena estrategia, excelente, la felicito. Eh, compañera Zulma Callejas, adelante, ¿verdad? Con su presentación. Hola, Zulma Callejas, les saluda. Eh, pues yo lo haría por medio de eventos empresariales, aliado con la Cámara de Comercio, y buscando también comunidades relacionadas a los servicios que en mi mente está proporcionada. Guau, increíble. Buena estrategia, ¿verdad? Los Partner Business, las alianzas estratégicas clave para apalancarnos, ¿verdad? Es una buena estrategia donde conseguir clientes. Bueno, eh, Esther Sánchez, ¿nos escucha? Por favor, si se presenta y nos brinda su nombre. Esther Sánchez, y bueno, también podría ser por medio de correo electrónico, email marketing, y posicionamiento en Google. Ok. Buena estrategia, incluir la verdad, los correos masivos, las bases de datos, ahora está muy de moda, y pues uno tiene que estar actualizado a la vanguardia, ¿sí? Eh, compañera Flor Solís, ¿nos escucha? Si se presenta, por favor, y nos da su argumento. Hola, hola, eh, sí, por acá se hizo lo que me acabo de conectar, es un poco descontinuada de la actividad que están haciendo ahorita. Vaya, estamos consultando, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo una dinámica que consiste en que se presenta su nombre, ¿verdad? Para tomar la asistencia, y nos dice en una o dos palabras, dónde conseguir clientes para su negocio, ¿sí? ¿Dónde conseguir tiempo? No, clientes, no, tiempo, ¿no? Ah, clientes, ah, bueno, mi nombre es Flor Solís, este, yo considero que para conseguir clientes, eh, bueno, segmentar, de acuerdo al tipo de producto que, que está vendiendo, y, pues, de ahí ya uno puede ver, ¿no? ¿Qué edad, qué lugar, dónde están ubicados, y así. Ok, excelente, compañera Sara Isabel Larín, adelante, le escuchamos, por favor, mucho gusto. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfectamente. ¿Me puede repetir la indicación, perdón? Sí, se va a presentar, y va a decirnos su, su, su argumento de dónde conseguir clientes, perdón, el lugar donde conseguimos clientes. Bueno, yo principalmente consigo clientes a través de Instagram, eh, mi método es comenzar a seguirlos máximamente de acuerdo a las cuentas que, de, de, similares, que venden productos similares a los que yo vendo. Entonces, de, esas personas que ya han, han mostrado un interés en ese producto, eh, pues, puede ver la competencia, y puede ver los precios distintos, y la, y las facilidades de entrega de mi marca. Pues, esa es mi forma de conseguir clientes, y a través también del boca a boca con personas que ya han recibido mi servicio. Ok, excelente, le felicitamos, compañera, buena estrategia, ¿verdad? Todo por Instagram. Todo por Instagram, gracias. Compañero Oscar Dueños, adelante, para tomar su asistencia. Eh, buenas noches a todos, mi nombre es Oscar Dueñas, y yo utilizaría las ferias de emprendimiento en las artesanías, y también en los kioscos que están ubicados en los hoteles, no solamente aquí en San Salvador, sino también en, en el interior del país. Ok, bueno, eh, compañera Mayra Barrera, ya se conectó por ahí, ¿verdad? Se activa su micrófono, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan hoy? Sí, sí, le escuchamos despacio, pero adelante. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Realmente no había podido comunicarme, así en las consultas que usted está haciendo, está muy bonito, pero yo ahorita estoy comenzando, yo he estado poniendo todo lo que, digamos, lo que yo vendo ha sido más en Facebook, en Instagram, porque quise estar en las ferias, pero por lo que yo vendo, no me, no puedo entrar a las ferias. Entonces, también trato de la manera de, digamos, con amigos, o en veces las mismas personas a las cuales yo les vendo, ellos me recomiendan. Así he ido siendo más clientela, ¿verdad? Pero sí es, me falta un poquito más que crecer, voy a aprender, por eso es que estoy acá en este. Ok. En el marketing. Sí. Es nuevo para mí. Comprendemos, ¿verdad? No se preocupe. Nos cuesta un poquito, sí. Sí, aquí estamos aprendiendo, sí. Vaya, los demás compañeros, ¿verdad? Igual aquí ya tomamos la asistencia, ¿verdad? Ahorita por el tiempo tenemos que igual avanzar, ya que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Unos conocimientos técnicos bien especializados para todos, pues, que tengamos, pues, o andemos en la misma sintonía, ¿sí? Sí. Entonces, me avisan, por favor, si miran mi pantalla. Ahorita voy a proyectar, permítanme. Confírmenme, miran mi pantalla. Sí. No. Está cargando todavía. Ok, permítanme. Está cargando, dice. Sí. Ahora sí, mira. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Vale. Excelente. Bueno. ¿Qué vamos a ver ahora, verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Estábamos hablando del buyer persona, ¿verdad? Entonces, buyer persona, ¿verdad? Es un proceso, es una metodología para algunos, para otros es una técnica, pero sin embargo, desde la publicidad, ¿verdad? Pero eso es desde mi contexto, desde la realidad como publicista, que hemos realizado, ¿verdad? Diferentes proyectos, análisis, creación de marcas. Entonces, para nosotros, los analistas de datos y también para los publicistas, ¿sí? Donde sistematizamos variables, donde vamos creando proyectos, vamos creando categorías y las vamos estudiando, las vamos analizando. ¿Para qué las analizamos? Para tener conciencia que existe eso. Y dicen los japoneses, ¿verdad? Un problema identificado es un problema que ya está solucionado al 50%, incluso en ingeniería, ¿verdad? En las metodologías de Six Sigma, de Link Manufacturing, que son estándares de procesos. Entonces, ellos toman muy en cuenta en planificar. Si planificamos, nos vamos a equivocar rápido, nos vamos a equivocar lo menos posible, nos vamos a desperdiciar recursos y vamos a ahorrarnos para la empresa también. Bien, bueno, como yo les menciono, ¿verdad? El buyer persona es ese personaje ideal que tenemos, ese personaje que se basa en datos reales, ¿sí? La diferencia entre lo que es el buyer persona y el público objetivo es que el público objetivo es algo bastante generalizado. Un ejemplo, un ejemplo práctico. El público objetivo para la gente que compra zapatos en diciembre son niños, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Niños de, vamos a delimitar, ¿verdad? Entre cinco años, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? A 15 años, ¿sí? Entonces, ahí hemos hecho una delimitación del público objetivo, del target, pero el buyer persona tenemos que ser más estratégico, más detallado, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un buyer persona es una persona, por ejemplo, que compra, ¿verdad? En el mercado, ¿sí? Entonces, una persona que compra en el mercado, ¿qué día tiene pisto? Tiene pisto los días 15 de cada mes, cuando le manda remesas al hijo, la mamá, la tía, el hermano, el padrino, el amigo, y tiene también, por ejemplo, dinero, ¿verdad? El 31, ¿verdad? Que pagan, ¿verdad? O final de cada mes. Entonces, y esa persona vive en la ciudad de Soyapango, y esa persona, ¿verdad? Se divierte los domingos. Entonces, yo ya estoy delimitando un contexto, una realidad, y toda la cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y vamos a hacer uno propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo con los equipos, ¿verdad? Anteriores, ¿verdad? Estábamos delimitando este el contexto, ¿sí? Entonces, a este buyer persona le llamamos Diana. Diana dice que tiene, la Diana, ¿verdad? O así como el personaje ficticio, ¿verdad? O el personaje avatar ideal, dice que tiene entre 23 a 35 años, ¿sí? Y dice que la compañera Diana, ¿verdad? Por lo general, su empleo es secretaria, asistente, dice que los canales de comunicación que utiliza es en el trabajo, en las redes sociales, en los dispositivos, se conecta con la televisión, en la computadora que tiene, y tiene un presupuesto limitado, ¿verdad? Así le hemos puesto. Aunque esto puede variar, pueden ser 500 dólares, pueden ser 4.500 dólares, etcétera, pero también dice que, ella dice que a la Diana o al personaje del buyer persona, le gusta ir a descansar a la playa, y le gusta ir a eventos, y la variable de microeconomía, ¿qué quiere decir? Que el buyer persona no es que vamos a saber, vamos a ser expertos, no. Va a depender, por ejemplo, si ustedes hacen un buyer persona, para San Salvador, para un cliente de San Salvador, es un contexto, y son otras variables, ¿sí? Algo que he aprendido en publicidad es agregar nuevas variables, no se limiten solo a 5 pasos, a 3 pasos, sino que ustedes van a personalizar ese proceso, van a crear esa, esa sistematización, ese conocimiento que lo van a practicar, ¿sí? Y dice que el objetivo es divertirse, salir a excursión e ir a la playa, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis dialéctico, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Antes de continuar, entonces ya les mostré el escenario, el resultado, ahora vamos a ir al pasado, ¿verdad? De haber otro pequeño escenario, que son los objetivos del buyer persona. Entonces, Carla, se encuentra por ahí. Entonces, dígame, ¿cuáles de estos objetivos usted ya los ha cumplido, o los ha implementado con su buyer persona, ya sea en su emprendimiento, aunque sea que lo haya hecho de manera intuitiva? Díganos, coméntenos. Yo, es que también hay otra Carla. Sí, sí, Carla, usted. Ok. ¿Cuáles yo he implementado? Pues, considero que sí he fidelizado clientes. Todo esto, pues, se da como en el buen trato, en cumplir con las expectativas que él ha pedido, en crear contenido, también lo he utilizado. He tratado de hacer mis, como propias estrategias de marketing. Lo que sí quizás es, no he visualizado oportunidades. Es decir, esto yo lo, como lo conecto con lo que estábamos, con lo que estábamos hablando el día de ayer, de buscar, ¿cómo se llama este término? Negocio. De buscar estrategias, de tener una estrategia con personas y así poder unirse y desarrollar mejor, ya sea el emprendimiento del producto. Yo lo puedo, como asimilar de esta manera, en visualizar oportunidades, porque sí considero que eso yo no lo he hecho, porque siempre he trabajado únicamente sola, ¿verdad? Y ya planificar estrategias y también me he dedicado como a hacer mis anotaciones y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a mejorar en esto. Entonces, considero que esos son los que yo como que he utilizado un poco. Sí, ok, excelente. Entonces, compañera Matilde, coménteme cuál de estos objetivos del buyer persona Usted ya los ha implementado y hace de manera manual, automática, intuitiva. Así que le dejamos, ¿verdad? Y para que nos comparta. Ok, bueno, creo que de los que tenemos en pantalla, atraer clientes, fidelizar clientes, crear contenido, son las que tengo más fuertes. Entonces, crear estrategias de marketing, no sé por qué, yo lo he, bueno, mi servicio es maquinaje profesional y crear estrategias de marketing es lo que se me hace difícil. Entonces, eso es lo que necesito con más creatividad y también quitarme el miedo, porque a veces, tal vez usted toque el tema más adelante acerca de los precios y cómo competir con precios con otros colegas, porque está el típico cuando le dicen a uno votar el precio, cuando uno da muy barato o cuando la gente lo da muy caro. Entonces, yo trato de mantenerme al medio, sin embargo, estar en ya los seis años que tengo haciendo esto, no me atrevo a subir precios. Entonces, bueno, más adelante supongo que usted tocará el tema. Visualizar oportunidades, creo que va también a la par de las estrategias de marketing y planificar estrategias. Bueno, las tres para mí van juntitas, que es donde yo creo que tengo un poquito de debilidad y las que quiero reforzar. Ok, bueno, con respecto a lo de los precios, quizás me gustaría adelantarle, ¿verdad? Cuando dicen las personas, ¿verdad? Ah, es que usted da muy caro, ¿sí? Entonces, ahí va a depender bastante de nuestra estrategia de introducción o introducirnos al mercado, ¿verdad? De generar nuestra propuesta de valor, ¿sí? Muchas, muchas estrategias, ¿verdad? O muchas cosas relacionadas a precio, va a depender de cada uno, ¿sí? Pero si su producto, si su servicio está relacionado, por ejemplo, a algo que está bastante diversificado, ¿qué creen que va a suceder, Matilde? Ajá. Matilde, ¿se encuentra por ahí? Yo, si mi producto, la verdad es que no lo he escuchado bien, algo de diversificarlo. Sí, vaya, les explico nuevamente. Por ley de oferta y demanda, incluso se los voy a mostrar, para que miren que no estamos hablando de mentiras, ¿verdad? Sino que ustedes tienen que ser súper inteligentes, ¿verdad? Sí, si estamos hablando de marketing, tienen que saber un poquito de economía. No quiere decir que van a saberlo todo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que estudien la ley de oferta y demanda de Adam Smith, que lo comprendan. Por ejemplo, si hay muchos productos, ¿verdad? Similares al mío, entonces el producto, por causa y efecto, ¿verdad? Va a bajar los precios, ¿sí? Pero si mi producto, ¿verdad? Es bastante especializado, es bastante, digamos, demandado en el mercado, pero solo yo tengo ese nicho, entonces nuestro producto lo podemos subir, ¿sí? Por ejemplo, yo he conocido diferentes maquillistas, entonces, porque trabajé, no sé si recuerdan que les mencioné, que trabajé con los dueños que ahora son los de mis universos de El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que me decían los maquillistas a mí? Mire, le tengo dos opciones, me decían. Le tengo este maquillaje de marca y le tengo este maquillaje más o menos. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Quiere de marca o quiere esto? Yo le decía, el mejor, o sea, yo quiero la calidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y no le titubeábamos el precio, ¿sí? Y esto, ¿cómo puedo llegar a las conclusiones? En ley de oferta y demanda, ¿sí? En YouTube, ustedes también, ahorita no puedo profundizar mucho en el tema por los tiempos, pero especialícense o traten de comprender que si su producto, ¿verdad? Hay mucha demanda o hay mucha oferta en el mercado, va a depender si los precios bajan, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, ¿por qué creen que las verduras a veces o los productos de consumo masivo bajan, ¿verdad? Los precios, porque hay una fuerte, digamos, hay una fuerte producción que satisface ese mercado y por causa y efecto se va equilibrando y así vamos obteniendo mejores resultados, ¿verdad? Eso como a nivel, solo ahí de comentario, ¿verdad? Pero, volviendo al punto, igual vamos a hacer un ejemplo, quizás voy a borrar estas variables, vaya, Matilde, no sé si le gustaría colaborar con nosotros, vamos a hacer un ejemplo para que nos quede claro a todos, ¿sí? Ok, ya se vi. Vaya, entonces, el primer paso, ¿verdad? Según lo que les estoy explicando por acá, dice que vamos a definir el nombre de ese personaje ideal, o de esa persona ideal, o ese personaje ficticio, pero es con datos real, ¿sí? ¿Cómo le ponemos a ese nombre? Dígame un nombre que le encante a usted. Un nombre cualquiera, Vanessa. Vaya. Vanessa. ¿Cuántos años tiene Vanessa, o a ese personaje? ¿Entre qué rango de edad usted lo cataloga? Quizá entre los 27. Ok, 27 años. Ah, 55. 27, 55, ¿verdad? ¿Qué tipo de empleo tiene ese vaya persona o ese avatar ideal, verdad? O sea, es como, le vamos a llamar Vanessa como a ese espacio muestral, como a ese conjunto de clientes que tenemos que nos compran bastante, ¿sí? Aunque el vaya persona se puede hacer de manera individual o de una manera grupal. El que vamos a hacer ahorita va a ser un poquito grupal, ¿verdad? Que, o sea, abarca a varios, ¿sí? Ajá, que si no estaba mal el rango de edades que había, si era muy... No, no está mal, no, está bien. Vanessa es como nuestro, como nuestro conjunto de, de, todos se llaman Vanessa, ¿verdad? Pero pueden haber Vanessa de aquí, Vanessa de allá, o sea, diferentes, de diferentes lugares, pero es como un, una delimitación que estamos haciendo, ¿sí? En marketing nos vamos a topar con idea que toda la gente quiera hacer un montón de cosas. Yo les digo, decime tres pasos para hacer este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de empleo tiene Vanessa? O empleo, ¿en qué trabaja Vanessa? Recursos humanos. Recursos humanos, trabaja, por ejemplo, gobierno, aquí le voy a ir ayudando. Trabaja también empresa privada. Entonces, recuerden que ahorita es un buyer persona colectivo, de la Vanessa, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué canales de comunicación ocupa para comunicarse con sus amigos, sus familias, sus hermanos, sus primos, sus hermanos en el exterior? Bueno, dejemos redes sociales, eh, el trabajo también creo que está bien y tal vez, bueno, creo que esos son generales, creo que esos no sirven. Vale. En dispositivos, ¿qué dispositivos utiliza para comunicarse? ¿Celular, computadora? Va. Entonces, vamos a borrar la televisión, ¿no? Porque no tiene, ¿verdad? O ya, ya la cambió, ¿verdad? Va. Ah, el presupuesto que tiene ella para gastar, ¿de cuánto sería? Aproximado, ¿verdad? O exacto, como se quiera. Un presupuesto 50. 50, pero este, digamos, este va a ser un cálculo mensual, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Dejemos 500. Va. Le vamos a poner 600, ¿verdad? Que ganas horas extra, ¿verdad? Va. Un ejemplo. Días de descanso, ¿qué días descansa, verdad? O ¿dónde descansa? Playa, casa. Vaya, casas de familiares la vamos a poner, ¿verdad? Solo para delimitar su contexto y para que todo sea, nos comprendan los compañeros, ¿verdad? Sí, ahorita lo estamos personalizando y si quieren, ¿verdad? Quizás se lo voy a compartir, se me fue, pero aquí se los comparto. Esta es una pizarra digital, ¿verdad? Pueden entrar, aquí se las mandé, ¿verdad? Lo pueden ir haciendo el ejemplo con nosotros. ¿Me confirma si les llegó? Sí, sí, sí. Sí, entonces, en esa pizarra ustedes pueden crear, ¿verdad? Ahorita por el tiempo yo ya tenía un modelo diseñado, pero lo estamos adaptando, ¿sí? Entonces, en variables de microeconomía, entonces, ¿por qué? En el Bayer Persona, acá, como ustedes visualizan, dice que ya definimos el nombre, ¿sí? Definimos las variables, ¿verdad? Las variables es empleos, canal de comunicación, dispositivos, presupuesto limitado, y quiero ver días de descanso, microeconomía, objetivo, ¿verdad? Y ahora vamos a rellenar los datos. ¿A qué me refiero a rellenar con datos las variables? Es que Vanessa la rellenamos, ¿verdad? 27, 55 años. Empleo, recursos humanos, gobierno, empresa privada, etcétera. En refinar con calidad las variables, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, decime, por ejemplo, ¿qué otra variable agregamos, compañera? En dispositivos. En dispositivos. Vaya, tablet. Va, todavía no hay idea. Va. Entonces, acá, ¿refinamos la calidad? Sí, porque agregamos otra variable que no estaba. O sea, repensamos, hicimos un análisis dialéctico, mejoramos nuestra comprensión y entendimiento. Entonces, ya agregamos eso, ¿sí? Ok. Ahora dice, definir esta estrategia. Ya vamos a definir eso. Entonces, ahorita todavía no hemos llegado a estos últimos dos pasos, ¿sí? Ahí están pendientes. Ahí los voy a dejar sombreados, ¿ok? Bueno, entonces, en los objetivos, ¿verdad? ¿Qué objetivos tiene ella? A ver, de Navidad, ¿verdad? Por ejemplo, es educar a sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? Otro objetivo que tiene es descansar. Eh, jubilarse la vamos a poner, ¿verdad? Vamos ahorita, como es un personaje, ¿verdad? Jubilarse y casarse, ¿verdad? Aunque sí se puede casar todavía. Va, casarse, ¿ok? Entonces, eh, compañera, ¿verdad? Si vos sos la analista, la publicista, la compañera de asesora que está haciendo esta análisis de buyer persona para marketing digital, decime qué decisión vas a tomar vos, ¿verdad? Ahora sí vamos al paso de definir una estrategia, ¿sí? ¿Qué decisión vas a tomar con estos datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un buyer persona, como les digo, acoplado a como yo los adapto en el mercado, ¿sí? O como yo los doy en las empresas, ¿sí? Entonces, algo que tiene el buyer persona en la parte de economía digital o marketing es que puedes agregar más variables, ¿sí? En internet ustedes pueden encontrar cinco variables, siete variables, ocho. Pero yo quiero que ustedes personalicen sus buyer personas. Que creen, miren más allá de sus posibilidades, de su conocimiento, ¿sí? Así que, adelante. ¿Qué decisión vas a tomar vos si vas a hacer un plan o vas a hacer publicaciones en redes sociales con esto? O sea, ahorita estamos haciendo esa lluvia de ideas. Escuchamos. Se me ocurre, no sé si empezaré bien por aquí, pero se me ocurre primero que todo, tal vez, por mi canal de comunicación, que es como lo primero que quiero es mostrar. Entonces, definir el canal de comunicación que voy a ocupar, las horas en las que voy a publicar, el tipo de contenido, depende también la hora y los días, porque puede que sea una fotografía o puede que sea un video más largo de algún evento o cuestiones así. Bueno, obviamente, según el presupuesto, tú puedes así también el precio, o tocando otra vez el tema de los precios. Ok. Por ahí, me iría. Va. Ok, vamos a pedir ayuda a Carla. Decime qué decisión correctiva, qué decisión predictiva vas a utilizar. Mira, ya tenemos información. Esto es estratégico, como les digo, para ser visto. Bueno, pues, si ustedes están estudiando marketing, tienen que hacer pistos, les digo. No solo sean los más ricos en Excel, en una plantilla de Excel, en una plantilla de PowerPoint, en una plantilla de Word. No, sean ricos en conocimientos, en sabiduría. Tienen que ser prácticos, pragmáticos, ¿sí? Adelante, Carla, te escuchamos. ¿Yo? Sí, Carla, vente, sí. Ok. Vaya, quizás, ya teniendo, pues, todos los datos de nuestro, vaya persona, quizás sería como, pienso yo que también se involucran tanto los gustos que ella puede tener, y si en los rangos que está, digamos que es una mujer que, dependiendo del, bueno, continuando con los servicios que tenía nuestra compañera Matilde, que es el maquillaje, pues, yéndome por ahí, tal vez, saber exactamente o presentarle a este tipo de persona, como las formas de maquillarse, de maquillarse, por ejemplo, para una fiesta, para el trabajo, si estoy descansando en la casa, tal vez algún tipo de rutina que puede utilizar esa persona, más que todo, yéndome quizás por la parte del contenido en redes sociales, porque estamos viendo que también es una mujer que utiliza mucho las redes sociales, entonces el contenido o todo nuestra estrategia de marketing va a ir directamente enfocada hacia ese objetivo. Y ya sé, en el trabajo, pues, es un poquito difícil porque si estamos hablando de que tiene comunicación con sus compañeras, me imagino yo que ella, al ver este tipo de imágenes, videos, es ahí donde también lo puede comunicar en su trabajo. Entonces, no sé, yo creo que esa es como la estrategia que yo utilizaría, saber cuál es el tipo de contenido que ella quiere consumir, y así también venderle el servicio que yo también ofrezco en general de todo mi negocio. Ok. Excelente resultado. La compañera que levantó la mano, por favor, adelante, la escuchamos. Blanca parece que se llama. Sí, sí. Bueno, yo considero que si nos vamos a lo que es el rango de edad que tiene y por los objetivos que ella tiene, pues, debemos de presentar primeramente de que, este, por el empleo que ella tiene, necesita un asesoramiento de imagen. Creo que eso se le llama. O sea, una asesoría de imagen. Sí. Y no solamente de, hablando en la cuestión, ¿verdad?, de lo que la compañera se maneja, que es el maquillaje, sino que también es de especializarse en, este, un cambio de imagen. También estamos viendo en muchas redes sociales lo que es, este, cómo aprender a las tonalidades de la ropa, qué colores da, qué colores no da, qué tipo de corte de cabello, la imagen prácticamente de la persona viendo el rango de 27, 55 años, cosa que en nuestro país, pues, no se da. O sea, eso se cobra extra. Ok. Excelente. Bueno, estamos bien analíticos, ¿verdad?, ahora. Compañera Katia, adelante, la escuchamos. ¿Qué decisión podría tomar usted, verdad? No importa, ¿verdad?, sino que lo que nos diga, si lo que queremos aquí es aprender, hacer ese aprendizaje mutuo. Adelante, la escuchamos. Sí, como vemos los días de pago más próximos, ¿verdad?, cada 15 de cada mes o cada 31 de cada mes, anticiparnos unos días cercanos para tener como más promociones para un cambio de imagen, ¿verdad?, promociones y hacer como paquetes, si hablamos en el ámbito de belleza, ¿verdad? Ok. Creo que a todas nos llama la atención, ¿verdad?, bien cercanos, pues, los días de pago, pues, a un plantado o pistoleado, ¿verdad? Sí, excelente. Bueno, bien, buen argumento acertado, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad?, que ustedes te quiten el miedo y que, pues, puedan aportar. Compañera Zuleima Martínez, ¿qué decisión vos tomaría, verdad?, si fueras la CEO, la directora en jefe, ¿verdad?, de la empresa o a tu jefe, ¿verdad?, que, ¿cómo le plantearías esto, verdad?, para si usted trabajaría, pues, en algo relacionado a este vaya persona. Adelante. Primero, me fijaría en el rango de edad. De 27 a 55 años, la mayoría de las mujeres ya está o acompañada o casada. Entonces, como que ya los gastos extras se piensan un poco mejor. Entonces, yo haría lo que dijo la compañera anterior, empezar a publicar ya más cerca de los días de pago, porque es cuando a las mujeres nos entra como la tentación, ¿verdad?, de gastar en algo extra. Y hacer publicaciones bien específicas. Y por el presupuesto limitado de 600 dólares, se puede decir que es alguien que gana más o menos, está arriba del mínimo. Entonces, sí, publicaría, en mi caso, que vendo ropa, prenda de un poquito de mayor calidad, porque sé que lo podría comprar. Eso sí. Ok, buen argumento. Compañera Wendy, adelante, le escuchamos. Wendy de Alvarado, usted nos puede hablar ahí con la praxis, ¿verdad? Adelante. Buenas noches. Pues, prácticamente me acabo de incorporar, pero tomando el hilo de lo que están hablando, en la experiencia y ahora, con ese día que tuve hoy, quizás también es importante tomar en cuenta, en un tiempo que estuve trabajando para una sala de BIS, sabía que estábamos continuando con lo de la belleza. Algo que yo noté que sí ellos ponían es como, como es un salón que tiene mucho prestigio, ellos sabían cuando los colegios americanos terminaban sus estudios. Entonces, para fechas como junio, julio, siempre ponían unos paquetes que les incluía pestañas, planchado, el maquillaje. Entonces, y el paquete era bastante accesible, comparado con otros salones, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, tomar en cuenta los días de pago, tomar en cuenta el presupuesto del cliente y la zona donde está dirigida el negocio, son como que los puntos que uno toma para poner aquellos puntos para mejorar o tener ciertas promociones. Aparte del presupuesto que tiene uno como emprendedor. Ok. Pero imagínate, imagínate que la estrategia del buyer persona no funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que ajustar en ese orden correlativo de seis pasos? Variable, datos, calidad y estrategia. Analizarlo quizás un poco más a fondo para empatizar un poquito más con la persona. Sí. Ok. Excelente. Ya veo que hoy sí andamos con todo, ¿verdad? Eso me gusta que ustedes, pues, piensen, ¿verdad? Más allá que yo les diga, ay, mire qué bonito se mira esta metodología, este proceso, esta técnica, esta herramienta de analítica, de marketing. Así que, compañera, quiero ver, perdón, compañera Flor Solís, adelante, la escuchamos. Dígame qué es lo más fácil y qué es lo más complicado que para la implementación o lo miera que se puede hacer de una manera estratégica en estos pasos. Hola, hola. Este, bueno, yo creo que lo que hemos estado haciendo es como bastante amplio. Entonces, ahí quizás sería como un poco más de complicado. Yo, en mi caso, segmentaría, por ejemplo, de los 25 a los 55 y buscaría oportunidades, como estábamos viendo hace poco en la otra diapositiva. Por ejemplo, si viene, bueno, hoy que ya casi se va a acercar el Día de la Madre, ahí hay una oportunidad para poder tirar algún tipo de campaña y ocupar ese espacio. Y también se puede hacer en los espacios de cuando hay pago y eso para hacer reservaciones o paquetes para regalarle a la madre. Ok, excelente. Bueno, vamos a ir a la otra participación, ¿verdad? Igual vamos casi ajustados con el tiempo, ¿verdad? Compañera Daniela Lobos, ¿se encuentra por ahí? Sí. Vaya, decime qué haría vos con esta información. Este es un ejemplo de un buyer persona, ¿verdad? O sea, personalizado a un contexto, a un modelo análisis de un publicista, ¿verdad? ¿Sí? Pero, como les digo, ustedes pueden hacer lo que le piden en Google, ¿verdad? Hay diferentes procesos, diferentes categorías, pero lo que a mí me gusta es personalizarlos a la realidad social y económica de donde se enseñen, ¿sí? Así que te escuchamos. Sí. Esos pasos yo siento que me ha tocado a mí ponerlos un poco en práctica, ya que en varias ocasiones yo he pagado publicidad en Marketplace y en Instagram y me ha pedido obligatoriamente como delimitar ciertos aspectos y uno de ellos, que quizás siento que le faltaría ese ejemplo, es como definir una variable de la zona demográfica, porque sí me lo ha pedido a mí, porque de nada me sirve que ponerlo en cantidad o en todo el mundo, porque yo lo que quiero es concentrar a la gente que está cerca de mi local. Entonces, yo quizás solo le agregaría esa área como de estudio de local, de las personas más cercanas, más allegadas, para que no me cuese a mí, porque un ejemplo que me pongo a mí en mi negocio es que hay gente que me pregunta que si hago envíos a San Miguel y nada que ver, ¿verdad? Yo soy de San Salvador, entonces lo que necesitamos es definir el área donde nosotros queremos llamar la atención de los clientes. Ok, excelente. Bueno, igual, ¿verdad? Como hablábamos de la demografía, ¿verdad? Es una ciencia, o sea, un método científico donde estudiamos la población, ¿verdad? Tanto a nivel cualitativo, que serían datos, ¿verdad? De argumentos o categorías y cuantitativos, que serían números, entonces igual, ¿verdad? A eso se refiere. Pero esto es lo importante, ¿verdad? Que ustedes quizás no le tengan miedo, ¿verdad? A hacer estos análisis. Yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar todo esto, ¿verdad? Me gustaba y yo les decía, ¿verdad? Incluso yo les daba unos análisis de varias personas, de siete variables, de cinco variables. Entonces, de esto va a depender, como les digo, del estilo de cada quien, por ejemplo. Es muy probable que alguien de San Miguel ocupe solo cinco, ¿sí? Otra persona puede ocupar diez, otra persona puede ocupar quince, pero si estamos hablando de marketing digital, de economías digitales, ustedes pueden incluir más variables, aunque no estén ahí, ¿verdad? Contempladas en el buyer persona, las pueden incluir, ya que eso, pues, nos da, o esa bondad nos da la tecnología, ¿verdad? Que no te limita la tecnología a, a solo a, a lo, a lo que, a lo establecido, sino que te, puedes ir aumentando, y claro, pues, para obtener mejores resultados, ¿verdad? Bueno, eh, compañera Laura Argueta, ¿se encuentra? Sí. Vaya, díganme en diez segundos, veinte segundos, ¿cuál considera que fue el aprendizaje de esta sesión? ¿Qué es lo que le gustó? ¿Qué es lo que lo miró? ¿Cómo lo miró? ¿Si lo miró complicado o algo? Así que, coméntenos. Bueno, buenas noches. Este, pues, eh, para mí fue un término nuevo, lo del, lo del, lo del, Bayer. Bayer Personas, sí. Bayer Personas, es algo nuevo. Este, y pues, las estrategias, analizar, para, para que, estratificar, para quién va nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, todo eso lo he aprendido en esta sesión. Bueno, eh, delimitar la, el lugar, las edades, y, pues, fijar, así como promociones en que, o promocionar el producto, en los, en algunos días, ¿verdad? Como mencionaban, la quincena o final de mes. Entonces, tener esa visión de querer aumentar nuestras ventas, o de querer aumentar nuestros clientes, y, pues, darlos a conocer. Así, ese ha sido mi aprendizaje. Ok. Muy buen argumento. Eh, compañera Matilde, dígame si se le quitó el miedo, si lo vio difícil, si lo vio complicado, como lo explicamos. La idea es esa, ¿verdad? Hacerle las cosas fáciles, hacer esos procesos detallados, inductivos, y el día de mañana que ustedes terminen este curso, ustedes pueden decir, mire, hice mi estrategia de marketing, hice cinco, vaya, personas, con veinte variables, con cinco, y aumenté mis ventas, ¿sí? Eso, como les digo, yo esto lo enseño con las mejores universidades de aquí, El Salvador. Dirijo equipos de veinte estudiantes, de treinta, de cuarenta, equipos de ingeniería, de mercadeo, de diseño industrial de productos, y, como les digo, no les vamos a venir a hablar paja, ¿verdad? Así como decimos, ¿verdad? Sino que les vamos a hablar de realidades, de contextos y criterios, así que, cuéntenme. Dígame. Bueno, lo que concluyo de la clase de hoy es que sí, definitivamente, yo como una persona que no sé nada de marketing, o solamente lo básico que uno ve en las redes sociales o como sea, sí es diferente ponerle más conceptos e irlo viendo más puntualizado. Entonces, definitivamente, sí, por ejemplo, de ahora puedo sacar que yo lo hacía muy general y que sí tengo como campo para hacerlo más delimitado. Y así poder, de la misma forma, saber qué tipo, porque mi objetivo es publicar más, pero no, o sea, ser inteligente en el contenido que voy a poner, para que sea bastante estratégico y entonces sí poder llegar al resultado que quiero. No solo publicar, porque se vean muchas publicaciones, sino que sean publicaciones de valor. Ok. Ok. Me parece. Entonces, la intención de marketing, recuerden que también es generar un alto valor a nuestra comunidad, a nuestro negocio, a nuestra familia, a las personas que le solucionamos un problema, una necesidad, etc. Entonces, compañera, Ana Ruth Paniagua, cuéntenme qué le gustó, si le impresionó, si no le gustó, si sintió que no lo entendió nada, ¿verdad? Y o qué oportunidad mejora visualizar en el análisis. Y la verdad para mí también es nuevo. Nunca había escuchado este concepto de vayar personas. Al principio me asustó, no comprendía muy bien, pero con la explicación, el ejemplo y la aportación de los demás compañeros, he logrado entenderlo y me ha gustado mucho, pues, de verdad, así se llega a conocer bien el cliente y saber qué es lo que el cliente necesita para poder ofrecerle el productor o lo que él necesita. Vaya, igual, vamos a hacer una contraargumentación. Entonces, dígame cómo lo aplicaría usted en la práctica, ¿sí? Ahorita incluso lo vamos a tardar unos cinco minutos más, porque yo lo que quiero es que quede claro esto y porque muchos de los ejercicios que vamos a hacer más adelante van a tener igual un poco este análisis, ¿verdad? De esta clase o sesión. Bueno, yo actualmente no estoy trabajando ni tengo emprendimiento, pero siguiendo con el ejemplo de la compañera Matilde, si estuviera yo en su negocio, tomando el ejemplo de Vanessa, que trabaja en recursos humanos, la gente de recursos humanos, pues, la gente de oficina siempre quiere andar presentable, ¿verdad? Ver el empleo de esta persona. Tiene compañeras de trabajo, tal vez poner promociones como compra dos planchados, te regalo el tercero y entre las amigas hagámosla y para que nos salga menos a las tres. Entonces, así esta estrategia y también, pues, este, así ver también la fecha de pago. Por ejemplo, cuándo voy a poner esa oferta, esa promoción, puede ser al final de mes, ¿verdad? Entonces, eso me ha gustado, eso es lo comprendido, así lo aplicaría yo. Ok, sí, excelente. Entonces, yo siempre digo, en publicidad tenemos que olfatear dónde está el pisto, ¿verdad? Por dónde está, en qué comercio anda, en qué lugar está, ¿verdad? Dice que todo, pues, se puede hacer, ¿verdad? Con tiempo y práctica y, como les digo, si a ustedes les encanta la publicidad, el marketing digital, estudian, ¿verdad? Este es un campo súper bonito, especializado. Incluso yo ahorita me estoy especializando en economía digital, incluso hago análisis, incluso voy a la televisión en Canal 8, ¿verdad? Cada dos meses en el programa Criterio. Y, como les digo, ¿verdad? Me gusta ayudar a la comunidad y también darles luces, ¿verdad? A veces dicen, no, es que no hay oportunidades, no hay empleo. Y les digo, empleo hay. Lo que hace falta es empleabilidad, ¿verdad? Tener conocimientos, experiencia, etcétera. Compañera Carla, decime, comentame, ¿qué aprendizaje te echas a la bolsa, vea? Sí, la verdad que igual fue un término nuevo para mí. A pesar de que yo sí tengo un emprendimiento, quizás la forma en la que yo estaba delimitando mi público no era la correcta. Y es por eso que seguramente no se ven los resultados como aplicándolo correctamente de esta manera. Entonces, yo sí me llevo todo esto anotado y con bastante curiosidad para poder hacer el mío personalmente ya dirigido al público en base al emprendimiento que yo tengo, que son productos personalizados. Y así, pues, la verdad, yo veo el resultado a comparación de cómo lo venía haciendo y cómo aplicándolo con este nuevo término. Ok, excelente. Bueno, compañero José Manuel Mercado, decime, ¿cómo lo implementarías vos en la práctica? Pues, más que todo, segmentaría bastante lo que es al cliente. Estudiaría, digamos, sus gustos para poder yo determinar qué publicación yo podría brindar, digamos, ya sea un servicio o un producto a esa persona. Entonces, como referente a lo de la clase, sí me ha dado la oportunidad de saber o de llegar a conocer más a los clientes. Entonces, ya conociendo más al cliente, podría yo brindarle, digamos, no un producto o no un servicio, sino que lo que él quiere, lo que él necesita o lo que él anda buscando. Ok, excelente. Compañero Jorge José Francisco, adelante, cuéntenme qué aprendió, si le gustó, si ya tiene unos cinco buyer personas, ¿verdad? Ahí les mandé la pizarra mágica que yo ocupo para desbloquear a los equipos de ingeniería y de diseño de producto. Así que, adelante, le escuchamos. Pues, realmente me pareció algo nuevo, ¿no? Nunca había escuchado el término buyer personal ni la metodología que eso conlleva, ¿no? Y es muy interesante, pues, así uno puede realizar una tarea más certera para poder ofertar y poderse lanzar al mercado. Ok, compañera Wendy, adelante, le escuchamos. Díganme, ¿qué aprendió? ¿Se lo sintió difícil? Sí, ahí son unos cinco buyer personas, ¿verdad? ¿No? Que estábamos aquí hablando con los compañeros. Así que, cuéntenos. Pues, quizás lo analice más porque, como comenté en la otra opinión, hoy ha sido un día bien extraño. Hablando ya en lo personal, en mi negocio, yo tengo calculado como qué tipo de clientes son los que regularmente visitan. Y hice una prueba el día de hoy en que incrementé los precios en algunas prendas porque son de mejor calidad. Y resulta que esas prendas, solo las observaron, las preguntaron y las dejaron en el mismo lugar y optaron por las prendas que regularmente la gente compra. Y hubo una persona en específico que siempre por lo menos lleva una prenda de la que lleva y solo vio y se fue. Entonces, yo me quedé como, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Sí, tengo delimitada como el tipo de persona que regularmente visita y es entre señoritas y señoras. ¿Verdad? Porque lo que yo vendo mayormente es ropa de mujer. Y algunas ocasiones vienen los hombres y venden directo de metalcosa que es para regalar y es un poco más fácil la venta. Entonces, sí me llevo mucho conocimiento el día de hoy como analizando la situación del día de hoy y analizando la clase para poderlo aplicar y entender un poquito más a mis clientes y poderle dar un mejor servicio. Ok, excelente. Y como le digo, ¿verdad? Todos los días hay retos, ¿verdad? En marketing tenemos que formular hipótesis, decir, bueno, esto no sé si funciona. En cambio, por ejemplo, cuando se cambian precios, ¿verdad? Uno tiene que hacerle saber ahí es donde entra la argumentación, la dialéctica, la retórica. Ustedes tienen que ser buenos argumentando, ¿verdad? Como cuando uno va al centro, le dice, mire, mire, mi amorcito, mire, papayito, mire, o sea, mi amorcito chulo, aunque uno sea feo, le dicen, mire, entonces esa es su argumentación, su retórica. Las personas del mercado son bien admirables, yo igual, ¿verdad? Igual he tenido la oportunidad de conocer y también capacitar emprendedores y les digo, aprendan de esa retórica, de ese método que ocupan ellos, de esa forma de argumentar y le dicen, mire, por ejemplo, dice uno, ¿Cuándo va a comprar el mercado? Mire, que está bien caro esto. No, mire, fíjese que el proveedor, si yo una corita le gano, entonces a uno dice, ¡Guau! Y uno, y puede, puede tener, ¿verdad? Esa, esas variables, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, quizás hasta aquí llegamos, ¿verdad? Igual en honor al tiempo, igual, ¿verdad? Les hago la atenta invitación, pues que se mantengan constantes, mañana tenemos otra sorpresa, otro método y que todos, pues, vamos a aprender, ¿sí? Así que, bueno, lo voy dejando, ¿verdad? Y algunos compañeros dicen, mire, ya tengo que ir a dormir, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Me extendí un poquito más por la explicación, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes se lleven ese conocimiento importante que a mí me costó más de 15 años adquirirlo, desarrollarlo, en la práctica, y como les digo, ahorita yo estoy estudiando otros métodos más avanzados de 50 variables, de 80, de 150, y les digo, solo hacer un buyer persona con 5 variables, digo, ese es algo básico, ¿verdad? Sencillo, pero ustedes, esa es la invitación, ¿verdad? Delimiten, hagan sus propios análisis de contexto, agreguen otras variables, y no importa si al buyer persona le salen 5 páginas, 10 páginas, pero ustedes van a tener claro su estrategia delimitada, y van a tener ese pensamiento inductivo, esos detalles específicos, ya con eso pueden decir ustedes, ah, el 15 de cada mes yo coloco una estrategia en Instagram, el 15 de cada mes coloco la de Facebook, o el 31, cuando mandan remesas, tienen que averiguar incluso hasta esa variable, incluso un patrón que a mí me gustó, que me lo dijo un amigo que tiene un molino, ¿verdad? Me dijo, mira, me dijo, cuando hace frío, toda la gente come más, y trae, y a mí me viene más, o sea, más clientes, ¿verdad? Que son los que van a moler al molino, y yo, me creé, de verdad. Sí, entonces, después lo comprobé, y les consulté, y a usted hambre cuando hace frío, sí me dijo, o sea, me como más tortillas, entonces yo dije, guau, qué original tener esas variables en un buyer persona, saber cuándo aumenta la venta, por orden natural, o por el clima, o qué variable, y así como les digo, nadie le va a dar paja, nadie le va a decir, ah, es que le voy a crear un método mágico que le va a solucionar la vida, no, ustedes que conocen su negocio, van a saber sus cuellos de botella, sus problemas, van a saber organizarse, y como les digo, un dueño de un negocio, o ya sea, si ustedes trabajan, nadie le va a dar paja, como les digo, y han hecho ese proceso cientos de veces, cientos de veces, y a veces al consultor, usted le va a dar clases, ¿verdad? Así que con esa reflexión, me despido, así que en nombre de Inglés Corporativo, el Centro de Formación Profesional, les deseamos una bonita noche, y que descansen, nos vemos, y mañana pendiente a la misma hora. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.